El hallazgo de más de 300 cuerpos en fosas en la capital de Durango en 2011 es muestra de las pugnas entre los grupos criminales Los M's y Los Cabrera, quienes estaban al servicio del cártel de Sinaloa. El usuario de YouTube GUSU VLogger reveló que los M's eran dueños de una plaza en Durango, sin embargo, fueron acusados de calentarla con secuestros y cobro de piso. El grupo era dirigido por Mario, alias el M10, José Fidel, el M11 llamado, el M12. Los Cabrera fueron enviados por Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael el Mayo Zambada a Durango para limpiar la plaza de raptos y extorsiones en contra de los M's. Tras la ruptura de los grupos en Durango en 2011 la violencia incrementó en gran medida, después los Cabrera sometieron a los M's, por lo que se abrieron paso en contra de los Zetas y los Beltrán Leiva. La Policía Federal detuvo a más de 50 integrantes de los M's y desarticuló a las bandas de extorsionadores, sin olvidar a los encargados del narco y la piratería, personas que eran parte del cártel de Sinaloa. En el estado de Durango se registraron muertes acompañadas por narcomensajes entre los Zetas y el cártel de Sinaloa, por lo que los secuestros a comerciantes se dispararon en la región. Se dice que el Chapo Guzmán y el Mayo expulsaron a algunos integrantes de los Cabrera por abusar de su poder para calentar algunos municipios de Durango con más violencia. Busu Beloguer aseguró que la alianza entre los Zetas, el cártel de Juárez y los Beltrán Leiva controlaban 20 municipios de Durango, mientras que el cártel de Sinaloa dirigía 9 y la disputa modificaría el mapa criminal en la entidad. La pelea entre los grupos criminales sigue fluyendo, por lo que es necesario arrancar el problema de raíz y los ciudadanos desean que la presidencia tome cartas en el asunto. Fotografía Twitter con información de Guzmán, sube el logger, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete!